Muy buenas Elena y bienvenida a Publishers. Hola, qué tal, buenas tardes. Lo que me hubiera gustado saber como paciente de cáncer, ¿verdad? Así es. ¿Recuerdas cuándo o dónde o las dos cosas estabas cuando decidiste escribir este libro, un libro tan específico? Pues recuerdo, sí, recuerdo que era una tarde y que de principios de verano y yo salía del trabajo y además salía un poco enfadada, un poco desmotivada, precisamente porque fue ese típico día que tienes a varios pacientes que están muy perdidos. O sea, varios pacientes que ves que están incómodos con su proceso, que no entienden nada, que no saben dónde están y yo salí con esa sensación, que muchas veces sales, pero ese día era mucho más clara y era esa sensación de, tengo que hacer algo, esto no puede ser así. ¿Y cómo voy a hacer si yo solo soy capaz de ayudar a los poquitos pacientes que yo veo? Y dije, voy a escribir un libro, voy a escribirlo y ojalá llegue a todo el mundo esa información que me gustaría que tengan cuantos más pacientes mejor. Y Elena, ¿cuál dirías que fue el mayor desafío al que te tuviste que enfrentar como escritora habiendo sido también paciente? Pues, a ver, el primer desafío es que yo nunca había escrito ni me había planteado escribir, entonces escribir un libro no es fácil, al menos para mí no lo fue. Y mi mayor desafío fue encontrar la forma de explicar todo lo que quiero explicar en un libro, que se comprenda, que tenga un poco pues la técnica que requiere un libro que es para el público y que sea capaz de resumir de una forma concisa todo lo que quiero resumir sin llegar a ser aburrido. Es decir, llegar a ese equilibrio entre lo técnico y lo entretenido. Y lo accesible, ¿no? Eso es, eso es. Yo creo que pude llegar a ello porque mi idea inicial era contar pues lo que es el cáncer y lo que es el proceso. La verdad es que no pensaba al principio contar parte de mi historia, pero fue después cuando la introduje porque me di cuenta de que así esa parte entretenida y también esa parte humana y esa parte de por qué soy yo mejor que otro oncólogo para contarte esto, pues venía resumida ahí, ¿no? O sea, se traduce en eso. ¿Y qué sentiste luego con el libro ya publicado, no? A pesar de que acabas de decir que tenías este, esta, bueno, no sé si miedos o bueno, lo que siempre pasa a todo el mundo con el primer libro. ¿Cómo te sentiste al recibir el premio talento, el sello talento de la editorial? Bueno, la verdad es que fue un orgullo porque, claro, como nos pasa muchas veces a los médicos, siempre queremos hacer las cosas fenomenal, ¿no? Siempre queremos ser los mejores. Entonces, recibir el sello talento cuando es, además, la primera vez que escribo y lo he hecho con todo el amor que sé, pero nada más. Es decir, un reconocimiento así para mí fue un orgullo, fue un empuje, incluso un impulso para saber que quizá puedo volver a escribir algo más, ¿no? Que el libro probablemente tenga la calidad que requiere para ser publicado. ¿Y qué consideras que es lo más importante que los pacientes de cáncer deberían saber cuando son diagnosticados? Bueno, yo creo que, como explico en el libro, cada proceso es diferente, pero no hay duda de que si algo tienen que saber es de su propio proceso qué esperar, dónde están y con qué pueden encontrarse. Es decir, me encuentro con muchos pacientes que dentro de su proceso no saben si el objetivo es curarse, si el objetivo es controlar la enfermedad y cronificarla. Creo que eso es lo primero que todo paciente tiene que saber de su enfermedad, dónde estamos, en qué punto partimos y qué podemos esperar de este proceso mío. Creo que eso es lo que todo paciente debe conocer. Y Elena, ¿qué consejos darías para controlar un poco toda esa montaña rusa emocional de un paciente? Bueno, eso es tan complicado que habría un consejo para cada paciente, ¿no? Pero si puedo dar un consejo es que no tengan miedo de apoyarse, además de su oncólogo, que por supuesto su familia, sus amigos, todo su entorno, pero que no tengan miedo de ir al psicólogo o al psicóncólogo. Muchas veces da la sensación de que si uno tiene que buscar ayuda profesional para esa parte emocional, es que ha fracasado, es que no es suficientemente fuerte, es que no es capaz él solo. Y eso no es así. Los psicólogos y los psicóncólogos son profesionales que están para ayudarnos en esa gestión emocional de algo tan fuerte y tan complicado como es un cáncer, que además te azota en un momento que muchas veces ni te lo esperas. Que no tengan miedo de buscar esa ayuda, que eso no les hace menos fuertes ni menos válidos. Al contrario, el ser capaz de reconocer que el camino es duro y que a lo mejor tú en ese momento no tienes las herramientas, pero vas a buscarlas, te hace todavía más fuerte. ¿Y cómo crees que los familiares o las personas cercanas pueden apoyar a la persona que acaba de ser diagnosticada? Yo creo que para empezar, hablando, hablando y compartiendo y escuchando. Muchas veces es tal el miedo cuando somos diagnosticados de cáncer o cuando nuestro familiar es diagnosticado de cáncer, que cada uno se encierra en su mundo, el paciente por no contar y el familiar por no mostrar su sentimiento de pena o de miedo. Entonces ese encerrarse creo que empeora la relación, empeora la situación y empeora las emociones que ya son negativas del paciente. Entonces creo que abrirse y mostrarse disponible para hablar de lo que sientes como familiar y para que tu familiar o tu amigo, tu ser querido enfermo, te cuente también cómo se siente, verle llorar. Es decir, no decir esas cosas que al final proceden de nuestra propia emoción que es no llores o es que el cáncer se alimenta de la pena. Es que no. Muéstrate receptivo a lo que tu familiar necesite y si tiene que llorar, que llore. Y si tenéis que llorar juntos, llorad juntos. No pasa nada. Pero si eres acompañante de un paciente con cáncer, estate disponible para él y para ti mismo. Permítete sentir y permítete sentirlo delante de tu familiar. ¿Por qué no? Y Elena, ¿hay algún mito que te gustaría desmentir o algún malentendido, algún tópico? Bueno, yo creo que el principal mito, porque es el que está ahora más de moda, es el del azúcar. Es decir, me encuentro en mi día a día muchos pacientes que vienen con la creencia errónea de que como el cáncer se alimenta de azúcares o de hidratos de carbono, ellos no tienen que tomar esto y así el cáncer no crecerá. Y esto no es verdad. Es decir, detrás de esta teoría es verdad que hay mucha verdad, que los tumores sí que se alimentan de hidratos de carbono, pero retirar los hidratos de carbono de nuestra dieta a día de hoy no está demostrado que sea lo que funcione para parar el crecimiento del cáncer y mucho menos para curarlo. De hecho, si así fuera, los oncólogos sería lo primero que recomendaríamos. Entonces, por favor, pido a todos los pacientes con ciencia en este sentido y que no modifiquen la dieta sin ayuda de un nutricionista, porque acabamos en muchas desnutriciones, muchos empeoramientos en la evolución que no tendrían por qué ser si tuviéramos clara la realidad y que esto es un mito. Elena, ¿qué papel crees que juegan las emociones en todo el proceso? Bueno, creo que juegan un papel importantísimo. O la mentalidad. Eso es, sí. Creo que la mentalidad juega un papel muy, muy importante porque el cómo nosotros nos enfrentamos a cualquier situación, incluida una situación de enfermedad, es determinante a la hora de resolverlo o a la hora de cómo evolucionamos en esa enfermedad. Ahora, no es cierto que si estamos contentos entonces el cáncer crece menos o que si estamos tristes o desanimados entonces vamos a ir peor. No es así. Es decir, la base de esto de que si tenemos una actitud buena vamos a ir mejor, tiene su fundamento en que si nosotros tenemos una actitud positiva, hacemos lo que nos mandan, realizamos el ejercicio físico, comemos bien, salimos a la calle, nos mantenemos activos, probablemente todo eso va a condicionar que nos encontremos en mejor predisposición para afrontar esa enfermedad. Que si estamos tristes, estamos en la cama todo el día, no salimos, no comemos bien, no hacemos ejercicio, eso es lógico, pero eso no significa que no podamos tener momentos de pena, momentos de venirnos abajo y momentos de desesperación. Hay que distinguir aquí lo que es la alegría y lo que es el saber afrontar la enfermedad con templanza, que yo creo que es lo que hay que hacer. Y yendo un poco a tu parte como lectora, solo como autora, ¿qué libros te gusta leer en tu tiempo de ocio y qué autores y autoras? Bueno, a mí lo que más me gusta leer es un poco novela de misterio, me gusta mucho, desde Agatha Christie, que lo sigo leyendo y me los leo y me los releo porque me gusta mucho. La ratonera, por ejemplo, es de mis favoritos. Autor es algo más actuales como John Berlon, también me gusta mucho, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en estos últimos dos años he entrado en un club de lectura precisamente para abrir horizontes y para salir de esa zona de confort y leer cosas que quizá yo en otro momento no leería, desde poesía hasta novela romántica que a veces hace un poco más tediosa y me gusta mucho descubrir, me gusta mucho abrirme a lecturas que en otra ocasión pues no leería si no fuera porque tengo un club en el que luego comento. Yo creo que la lectura compartida se disfruta el doble, sin duda. Entonces me gusta mucho leer todo lo que me propongan y, por ejemplo, hay un libro que es verdad que no me suele gustar leer de medicina ni divulgación de medicina porque ya tengo bastante en mi día a día, ¿no? Lo de estudiar sí, pero novelas no. Pero hay un libro que particularmente me ha gustado, dos que particularmente me han gustado últimamente. Uno, no puedo evitar mencionarlo y es de Carlos González, que es Tierras Raras, que precisamente es de la editorial Caligrama y Carlos además fue compañero mío de trabajo y la verdad es que cuando leí su libro que al final es novela y bueno, sí que es novela de misterio en cierto modo, ¿no? Tiene este componente, me pareció excelente. Y otro, que sí que es un poco más de medicina, es del doctor Enric Benito, que se llama El niño que se enfadó con la muerte, lo he leído recientemente y en este libro Enric Benito habla de su historia, de cómo él llegó a especializarse en cuidados paliativos y a realmente ser un apasionado de esta disciplina. Pero lo cuenta intercalando su historia, anécdotas de pacientes, lo hace muy bien y habla de un tema que poco gusta, que da miedo, que es el morir bien. Y de verdad me parece que encierra una sabiduría que yo creo que todo el mundo, todo el mundo, no solo pacientes, no solo enfermos ni personas cerca de la muerte, deberían leer. Y Elena, ¿cuál es la opinión o reseña que más te ha emocionado de las que te han hecho sobre tu libro? Tanto las que te han podido hacer en persona como las que haya en internet o en redes. Pues la que más me ha emocionado fue la de una paciente que yo traté durante un periodo de hospitalización y posteriormente, bueno, pues perdimos el contacto porque no era paciente mía directa, ¿no? Pero ella leyó el libro, todavía está en proceso de enfermedad y me buscó para decirme que realmente se había sentido como si la cogiese de la mano y la acompañase por todo su entendimiento del proceso, desde que inició hasta el punto en el que está ahora y me dijo más, me dijo incluso hasta el punto en el que acabe la enfermedad, sea como sea que acabe, ya siento que estás que estás conmigo, que estás de mi mano. A mí eso me emocionó. Qué bueno, pues Elena, muchísimas gracias por atender a Publishers y enhorabuena por lo que me hubiera gustado saber como paciente de cáncer, que no solo es un gran libro, sino que además también en parte un libro necesario. Así que nuestra enhorabuena y felicidades. Muchísimas gracias. 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 Gracias.